Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a un video nuevo aquí para el canal Hoy quiero mostrarte el comprobante de pago que estamos obteniendo operando en el mercado de Forex Para que todos ustedes puedan ver que esto es completamente real, completamente cierto Y que si se puede ganar dinero operando en el mercado de Forex Aproximadamente son más de 1500 dólares o 5000 soles Más de 1500 dólares que hemos obtenido simplemente este mes operando en Forex desde nuestro teléfono celular Y también quiero comentarte la increíble oportunidad que aún le quedan a 21 personas Para que puedan formar parte de nuestra academia con un único pago Y puedan recibir todo el entrenamiento, todas las señales y todos los beneficios Que les voy a mostrar a continuación Así que en estos momentos voy a compartir la pantalla de mi celular Vamos a ingresar a la aplicación de MetaTrader 4 Como pueden ver aquí tengo una cuenta real que está en mi nombre Y que obviamente ya está en cero Porque acabo de retirar todo ese dinero directamente a mi cuenta bancaria Y aquí en la parte del historial son más de 1700 dólares los que he retirado directamente a mi cuenta Como pueden ver estos son todos los movimientos que hice en mi cuenta Y como pueden ver nuevamente es una cuenta totalmente real del broker Hot Forex que está a mi nombre ¿Y cómo se retira todo ese dinero que tú generas en Forex? Es realmente sencillo, lo único que tú tienes que hacer es hacer una transferencia bancaria al banco de tu elección En este caso aquí en Perú yo utilizo el banco Interbank, el banco BCP, el banco BBVA Cualquier banco te sirve, no hay ningún problema Así que en estos momentos entonces voy a ingresar a la aplicación del BCP Como todos ustedes pueden ver Que es el banco que yo utilizo aquí en Perú Es el banco de crédito del Perú Y como pueden ver actualmente tengo un saldo de más de 5,085 soles Aquí están todos los movimientos que hice con esta cuenta Y como pueden ver aquí es una cuenta que está a mi nombre Así que recibir el dinero que tú generas operando en el mercado de Forex Realmente es algo muy pero muy sencillo Simplemente tú lo puedes retirar utilizando una tarjeta Visa o Mastercard Con el cual tú inviertes al principio Y también las ganancias lo puedes hacer o lo puedes retirar directamente Haciendo una transferencia bancaria del banco a tu país Así que con esto quiero comentarte lo siguiente Si nosotros te enseñamos en los próximos dos meses A que como mínimo estés generando unos 200 o 300 dólares al mes Operando en el mercado de Forex Estarías interesado en pagar el precio de aprender con nosotros Y formarte como trader profesional Seguro que sí, ¿no? Así que te invito a quedarte hasta el final del video Si quieres saber mucha más información de cómo tú también lo puedes lograr Así que comenzamos Bueno chicos, como les estaba comentando al inicio del video Hoy quiero mostrarles la oportunidad que tienen aún más de 21 personas Para que puedan formar parte de nuestra academia Y comiencen a formarse como traders profesionales Vamos a dirigirnos a la página Diamond Traders de la academia El link lo tendrán aquí abajo en la descripción del video Así que aquí tienen la página web principal Y nos vamos a dirigir a la área de membresías Para poder explicarles cuáles son todos los beneficios Que obtienen todas las personas que forman parte de la academia Aquí tenemos la membresía Diamond Black Trader Que es la membresía completa Que te va a dar la posibilidad de que tú puedas formarte Como trader profesional El costo de inscripción de esta membresía es de 125 dólares la inscripción Y luego son 105 dólares al mes Pero se ha quedado que para las primeras 100 personas que formen parte de la academia Van a poder hacerlo con un único pago de 125 dólares O sea, solamente van a hacer un único pago de inscripción Y van a estar activas durante todo un año Recibiendo todos los beneficios Que les voy a mostrar a continuación Como tú puedes ver, esta membresía te va a permitir aprender Forex De manera profesional, de manera correcta En los próximos 60 días de manera garantizada Eso sí, va a depender mucho de cuántas ganas tú le pongas Para que puedas obtener buenos resultados Actualmente solo restan 21 lugares disponibles Para que 21 personas puedan inscribirse con un único pago Así que te hago la invitación a que tú formes parte de estas 100 personas Y te beneficies por todo un año de la academia Simplemente con una única inscripción Las personas que forman parte de la academia Van a tener acceso ilimitado a toda la academia Al nivel básico, intermedio y avanzado También tienen acceso a las señales que nosotros mandamos Son señales que mandamos de lunes a viernes Donde tú, si no tienes experiencia operando en el mercado de Forex Lo que puedes hacer es copiar y pegar estas señales Y mientras tú vas aprendiendo a operar en el mercado de Forex Por tu cuenta, puedes estar generando rentabilidad Puedes estar ganando un poco de dinero También tienes un bono en cuenta real Para que tú puedas operar en el mercado de Forex Que es un bono que si tú lo llevas esos 50 a 200, 300, 500 dólares Puedes retirar esas ganancias Así que aquí tienes dos bonos No solamente el bono de 50 Sino que también tienes un bono de 30 dólares en cuenta real Con el cual si tú logras obtener ganancias Puedes retirar todo ese dinero También tienes una lista de 16 brokers Que ofrecen bonos en cuenta real sin depósito Esto más que nada nos va a servir para que tú puedas practicar Son como cuentas reales Que si tú logras obtener rentabilidad sobre estos bonos Puedes también retirar todo ese dinero Esta lista de 16 brokers te van a dar más de 500 dólares en bono En cuenta real completamente gratis Así que tienes una gran posibilidad Para que puedas obtener varios bonos de diversos brokers Aparte de eso tienes las cuentas demo Para que tú puedas comenzar a practicar desde cero Tienes entrenamiento intensivo y webinars Que hacemos todos los días lunes, miércoles y viernes A las 10 de la noche aproximadamente Y ya se le pasa el horario por el grupo de WhatsApp que tenemos Todo el entrenamiento que nosotros estamos brindando Es exclusivamente enfocado en lo que es Forex Acciones, CFDs y criptomonedas Y todo esto desde cero Aparte de eso tienes un programa de afiliados Que para las personas que les guste recomendar cosas Les guste recomendar la academia Van a poder ganar desde 30 dólares hasta 90 dólares Simplemente por invitar a una persona a formar parte de la academia Así que lo único que tú tienes que hacer Para poder inscribirte con la membresía Diamond Black Trader Y aprovechar esta increíble promoción Que se van a llevar 21 personas Simplemente vas a pinchar aquí en el botón de únete ahora Y automáticamente te va a redirigir a una página Donde vas a encontrar los detalles de esta membresía Como bien puedes ver aquí en esta nueva página Tenemos la membresía Diamond Black Trader A un costo de 125 dólares Que es un costo único Así que te recomiendo que aproveches la promoción Porque luego la membresía tendrá un costo de 195 dólares Actualmente está de oferta Así que te recomiendo Que no dejes pasar esta increíble oportunidad Todos estos son los detalles que contienen la membresía Que te acabo de mostrar anteriormente Y como puedes ver aquí Tenemos un pequeño video de explicación Para que tú puedas registrarte paso a paso Aquí tenemos información más detallada De cómo funciona esta membresía Que te recomiendo mucho que la veas Y que la leas por supuesto Aquí tenemos los comprobantes de pago Y las señales que nosotros mandamos A nuestro canal en Telegram Y aquí tenemos los resultados Que estamos obteniendo Simplemente operando en el mercado de Forex Con nuestra academia Así que lo único que tú tienes que hacer Para poder formar parte de esta academia Es pinchar en el botón donde dice comprar ahora Automáticamente te va a aparecer una nueva pestaña Aquí simplemente tienes que poner tu nombre completo Luego vas a poner tu apellido Luego pones un nombre de empresa O un nombre de usuario Eso da igual Luego seleccionas tu país Luego también tienes que seleccionar La dirección de tu casa La localidad La región provincia Que también te da opción a seleccionar Luego tienes que introducir un teléfono celular Un correo electrónico Creas una contraseña Para que ingreses a la web de la academia Y para que puedas ingresar a todo el contenido Que tenemos en la academia Y por último Lo único que tienes que hacer Para poder darte de alta en la academia Simplemente es seleccionar el método de pago Tú puedes pagar utilizando Bitcoin También lo puedes hacer mediante Western Union O también puedes seleccionar Utilizando cualquier tarjeta de débito o crédito Y también Paypal Si tú seleccionas tarjeta de crédito o débito o Paypal Simplemente vas a pinchar en ir a Paypal Y automáticamente se nos va a aparecer una nueva pestaña Donde aquí sale el nombre de la empresa Y lo único que tú tienes que hacer aquí es Rellenar tus datos Tus 16 números de tu tarjeta Luego tienes que seleccionar La fecha de vencimiento El CSC Que es el código de seguridad Que encuentras al reverso De todas las tarjetas Y eso sería todo Una vez que tú selecciones Y rellenes todos tus datos Pinchas en pagar Y ya estás dado de alta En la academia Diamond Traders Y una vez que tú termines de darte de alta en la academia Lo único que tienes que hacer es Mandarme un mensaje al WhatsApp Para de esta manera Añadirte a los respectivos grupos correspondientes Tanto en WhatsApp Que actualmente ya somos 88 personas En este grupo Y también Vamos a añadirte a nuestro canal de señales en Telegram Donde nosotros diariamente estamos mandando señales de compra y venta Tanto del mercado de divisas Como del mercado de acciones Y como puedes ver tú Son señales muy pero muy buenas Que actualmente están dando muy buena rentabilidad A todas las personas que están recibiendo estas señales Así que eso sería todo por este video Espero que les haya gustado Que les haya servido de algo Y ya saben Aprovechen esa última oportunidad Para que las últimas 21 personas Puedan ingresar Con un único pago A nuestra academia Y comiencen a formarse Para obtener estos resultados Conmigo será hasta un próximo video Cuídense mucho Nos vemos en un próximo video Y hasta la próxima Chau Chau